Música Cuando en tus ojos me miré, aquella la primera vez, vivió todo mi ser, una ansiedad no puede explicar, es un sentimiento que hermoso hacia ti será, será el amor, que por primera vez llegó, cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió. Música En la que me dejé sin llamar, yo no sé qué de mí será, a ti me acostumbré, tu forma de amar, no puede explicar, es un sentimiento penoso hacia ti será, será el amor, que por primera vez llegó, cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió, será, será el amor, que por primera vez llegó, cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió. Música Música Música